El primero, enamorarse del problema, irse de cacería, de cacería de oportunidades o problemas que no están resueltos. Segundo, diseño, tener buenas metodologías de diseñar, inventarse el producto, tener elementos de tecnología que no tengan otros. Diseño, muy importante. Tercero, experimentación, sacar esos diseños en producto mínimo viable, ir, no ponerse a desarrollar apps, no ponerse a invertir en apps, irse, probarlo de frente en el mercado. Tiene que tener una tienda de zapatos, tiene que poder vender zapatos en el mundo real y saber vender un zapato. Ese es el tercero. El cuarto, costear muy bien y buscar, buscar sin duda los mejores socios. Los mejores socios en esto son fundamentales. Cuarto, asóciense muy bien, no se le olvide. Y el quinto, siempre tenga los mejores mentores. De pronto todos tenemos mentores a nuestro lado. Puede ser inclusive un tío, un profesor, un amigo o de repente alguien mucho más centrado en ser mentor. Escojan sus mentores porque con eso van a poder dar la vuelta completa, completo estos cinco puntos. Y hacer que su negocio sean exitosos.